Vean que bonito animalito me acabo de encontrar. Existen bastantes historias y leyendas sobre las serpientes, las cuales la gente asimila como un hecho real, y cuando llegan a observar un animalito de estos, les causa temor, y lo primero en hacer es que, les hacen daño o las matan. En el caso específico de esta serpiente, aquí la conocemos con el nombre de serpiente rey negra, pero la mayoría de la gente la conoce con el nombre de tilcuate, también se le conoce con el nombre de serpiente índigo, culebra arroyera o culebra negra. Una de las leyendas que hay sobre esta serpiente es que no le tienen miedo a los humanos, y si te acercas demasiado lo que hacen es que se te echan encima agarrándote a chicotazos con la parte de la cola, lo cual te causa bastante dolor pudiéndote ocasionar la muerte. Otras de las historias que hay sobre esta serpiente es que para matarlas hay dos maneras, una es colocándole una trampa que se hace clavando un machete en el suelo, y le colocas un sombrero en la parte de arriba. La serpiente al ver el sombrero asimila que es un ser humano y se le echa encima, agarrándolo a chicotazos o enrollándose en el machete, y así ella misma se causa la muerte con el filo del machete. Y la otra manera es yendo al monte cortar una vara verde y con esta vara agarrarla a chicotazos hasta causarle la muerte, según porque éstas nacen de las varas. Pero la leyenda o historia más famosa es el que persiguen a las mujeres embarazadas o que están dando pecho para alimentarse de la leche. Algo totalmente falso ya que las serpientes no pueden digerir la leche y mucho menos cuentan con labios con los cuales puedan succionar. Lo que sí es cierto es que estas serpientes se alimentan de peces, ranas, lagartijas, y se llegan a alimentar de otras serpientes como la víbora de cascabel. Son grandes controladoras de plagas por lo cual los campesinos la valoran bastante ya que se acaban los ratoncitos donde hay algún cultivo. Como ustedes ven, esta culebrita no ha hecho nada por atacarme a pesar de que yo la he andado moviendo de un lugar a otro. De hecho la saqué de entre las piedras. Vean que chula... Sí muerde y dicen que causa mucho dolor ya que es muy fuerte. Es un animalito muy bonito que mucha gente tiene de mascota, sin embargo yo prefiero verla en libertad. Ahorita la vamos a soltar. Vean que chula... Tiene unas escamas muy muy bonitas y es un animalito muy fuerte. Batallé bastante para sacarla donde se encontraba. Ahí la vamos a dejar que se vaya. Si a ustedes les gustan los animalitos, la naturaleza, los reptiles, pero sobre todo las serpientes, suscríbanse a mi canal, denle like y compartan.